Hola, bienvenidos a Diálogos. Me encuentro con mi compañero, Matías Solís Colce, y estamos con el prestigioso economista Juan Carlos de Pablo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Todo perfecto. Buenísimo. Si te parece, Juan Carlos, me gustaría repasar un poco tu pensamiento, un poco tu obra. Y hay un libro que me parece muy clave, un libro tuyo, que me parece muy clave para charlarlo, porque bueno, es nada más ni nada menos que un libro sobre los premios Nobel de Economía, y hay muchísimo ahí para charlar. Así que arrancando un poco con este libro tuyo. Cada Nobel en tu libro tiene una sección sobre su vida personal, la cual usted considera relevante para entender el contexto de los aportes económicos. En cuanto a usted, ¿qué acontecimientos de su vida personal lo llevaron a hacerse de economista? Me interesa a mí. Voy primero a la referencia personal, los premios Nobel, después recordame la segunda cosa que me preguntan. Hay una gran discusión dentro del análisis económico, si es necesario conocer la vida de los autores para entender su obra. Es decir, es importante saber que Einstein era judío para entender la teoría de la relatividad. Quien plantea eso es Stigler, porque dice, no, dejémonos de pavada. Hay otros de los que me incluyo y dicen, no, no, la vida y las circunstancias, incluso la terminología. Vos fíjate, por ejemplo, el título del libro más conocido de Adam Smith, de los dos que publicó, se llama Las riquezas de las naciones, pero es el PBI de las naciones, no es la riqueza en el sentido de stock. ¿Entendés? Bueno, vos de la lectura te vas dando, digamos así, este cuenta. Las ideas en economía son más flechazos, son insights. No es una cosa, después vos le podés dar la versión algebraica, pero muchas veces en la versión algebraica tirás muchas cosas. El caso de Keynes es un caso, digamos, fantástico. La Virgen Robinson, cuando hablaba de los keynesianos americanos, los llamaba keynesianos bastardos, porque el tipo decía, tiraron el bebé junto con el agua al limpiar, digamos, la bañadera. ¿Por qué? Porque los americanos son mecanicistas. Y aquí, imagínate, por ejemplo, esta idea de la macro de corto plazo, sintonía fina. A ningún inglés se le hubiera podido hablar de sintonía fina. Dice, sabemos algunas cositas, y en la década del 30 sabemos muy poquito, digamos. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué era la otra que me querías decir? Claro, como en su libro usted sostiene esta postura de que es importante conocer la vida de los autores para entender el contexto de su pensamiento, justamente yo tenía interés en conocer qué lo llevó a usted a estudiar economía, a decidir dedicarse a la economía. Ah, un acto de pura casualidad, fíjate vos. Yo vengo de una clase media-baja, así que la aspiración educativa de mi familia era que yo fuera perito maravilloso, y por eso fui al comercial, no fui al nacional, porque al nacional iban los que después iban a ir a la universidad. Bien, yo trabajo desde el fin del secundario, termino el secundario, entonces le digo a mi vieja viejo, voy a seguir estudiando, voy a ir a la UCA, me la voy a pagar yo, y mi viejo, ¿qué iba a decir? ¡Méstele nomás! Si yo le hubiera pedido plata a mi viejo para estudiar, me hubiera sacado cagando, así que no, no. La UCA en 1960, que es cuando yo ingreso, era vespertina, así que podía laburar, y barata. La cuota era un dólar mes, para que ustedes se den cuenta, un dólar mes. Yo trabajaba de calete en un estudio contable, y más o menos ganaba 15 dólares mes, así que me la podía pagar. Bien, los dos primeros años eran comunes a las dos carreras que había, que eran administración de empresa y economía. El día del tercer año, cuando empezaban las clases, el tercer año te tenías que anotar, y yo me iba a anotar en la administración de empresa. Y tuve una conversación, que para mí fue histórica, con el contador con el cual trabajaba, le comenté, no sé cómo salió de la conversación, y me dijo, ¿tenés los planes de estudio? No, lo único que tengo es la lista de materia, dámela. Le doy una planita con la lista maté, y me dice, no, anotate en economía que tiene más polenta. Y yo hice la pregunta, que hace cualquier estudiante, y cuando me reciba, ¿de qué voy a laburar? ¿Sabes lo que me dijo el hombre? Me dijo, no, por eso muchacho no te carenté. El trabajo lo da la capacitación, no la carrera. Gracias, fui, me anoté en economía, y acá estoy. Es el día de hoy que se lo agradezco. Pero digo, en medio de carambola. O sea, cuando vos te fijás en los premios Nobel y los no premios Nobel, ¿por qué llegan a la economía? Llegan por las cosas más diversas. Maklowski, que es un economista, nacido él, ahora ella, digamos así, pero muy, muy así, muy atractivo, por ese estilo, dice, ¿cómo podemos enseñar la economía a un pibe de 18 años? Y la única economía que entendió un pibe, que vio un pibe a los 18 años, era de la familia, y la familia tiene una economía socialista, con todos los incentivos al revés. Así que, es difícil hablar de economía, pero podemos hablar de cosas que tienen que ver con la economía, y esa es la experiencia que tengo como profe, ¿no? Así que esa es la idea. Entonces, yo, ¿sabes por qué le doy importancia a esta anécdota? Porque yo le digo a mis alumnos, mire, si usted siente la vocación, como supongo que debe sentir una monja, un cura, fenómeno, pero si no, no se caliente demasiado, ¿te das cuenta? Porque esto es decir, no siento el llamado sagrado, es difícil, no siento un llamado sagrado. Cuando vos te ponés a ver razones por las cuales se dirigió economía, en el siglo XX es clarísimo lo que los pibes, que fueron eventuales estudiantes, visualizaron la década del 30. La década del 1930 fue un desastre, para los americanos en razones económicas, y para los europeos se tenían encima que rajar. Entonces, cuando yo, en una planilla de trabajo, busco los motivos por los cuales se llegaron a la economía, definitivamente, la crisis de la década del 30 fue una cosa realmente, digamos, fenomenal. Pregunta. ¿El coronavirus estimulará a la gente a estudiar medicina? Vamos a ver. Es una pregunta que me surge viendo esa cosa. Claro. Para investigar. Sí, sí, también justamente para investigar. Pero una cosa que a mí me llama la atención, Juan Carlos, y también había nombrado Juan José, es que claramente sos un erudito. A ver, vamos a ir sin rodeos. O sea, no solamente lees, por ejemplo, vos leíste la biografía de Franco Macri, leíste la biografía de Zebrelli, tus libros, novelnomics, incompletísimo diccionario, es realmente una erudición o de una obsesión por el conocimiento realmente notable. Entonces, a mí me gustaría ir, digamos, a tu formación en los 60, quizás en la UCA, quizás en Harvard, digamos, ¿cuáles eran tus libros de cabecera? Y eso es una pregunta un poco larga, ¿no? Pero recorrer cierto derrotero intelectual tuyo, ¿no? Quizás en los 60 vos te guiabas más que nada por Samuelson, después cambiaste en los 70, después 80. Es decir, ¿cómo fueron tus críticas autocríticas y tu formación a lo largo del tiempo? Ok. Vamos primero al tema este de... ¿Por qué me la paso leyendo? Yo me la paso leyendo biografías, memoria, de las cosas más diversas. Vos mencionaste a Franco Macri. Yo puedo leer de un literato, de un científico, un deportista, o algo que quieras. Porque yo quiero ver la persona en las circunstancias. A mí la experiencia me hace ver que, si vos querés entender política económica, metete en las pantalones o en la pollera de quien tiene que tomar las decisiones. Desde ahí tenés que ver las cosas. No desde el Olimpo, digamos, cosas por el estilo. Entonces, aprendo mucho leyendo las biografías. ¿Por qué? Tengo el punto de vista protagonista, que lo complemento con el resto de las cosas. Yo no solo leo la memoria de Martínez Dios o de Cavallo o de Rémen y Coglio, pero tengo el resto de los datos. Pero quiero saber, quiero saber, a ver, ¿qué me dice el tipo? ¿Cuál es la versión de ello? ¿Entiendes? Y hago un punto de eso. Muchas veces llevo al ministro de Economía a hablar con alumnos de Economía para que tengan, digamos así, ese flavor de lo que fue estar en esa situación. Con respecto a mi información. En la UCA 6064, estábamos a merced de dos corrientes. Estaban los que habían ido a estudiar afuera, particularmente a Estados Unidos, y recién estaban volviendo, y los que no. Eran dos cosas, eran batallas campales. Y uno miraba, los tipos que habían ido, tiraban nombres en inglés, hacían, ponían alguna ecuación, no muchas, algunos gráficos, y como pibes te deslumbraban. Y los otros te tiraban la historia. Pero uno, después de grande, va recordando las cosas, y va equilibrando, ¿entendés? Entonces vos decís, yo me acuerdo de este profe, al que muchas bolas no le dábamos, o lo teníamos medio subestimado, porque no hablaban inglés, o por otro estilo, pero, fíjate, digamos lo que hizo. Esa es la experiencia, digamos, la UCA. La experiencia de Harvard, no por mérito, es puro calendario, yo tuve la suerte de ser alumno de los grandes, grandes, Haberler, Dorman, Gertchen, Krohn, Masgrave, Leon Tief, etcétera, etcétera, cuando se estaban por retirar. Cuando se estaban por retirar. ¿Qué quiere decir? Que me transmitieron sabiduría, no técnica. La técnica viene después. Mi fuerte no es la técnica. Yo aprendí a mirar, frente a una situación, a mirar. Soy el equivalente. En economía, el médico clínico. Vos cuando vas al médico clínico, me duele esto. Ah, muy bien. Momentito. Identifícale, y andar con este, que es el especialista. Yo hago exactamente lo mismo, digamos así, en economía. A mí me enseñaron a ver. ¿Qué es lo que le transmito a mis alumnos? Yo llego en San Andrés, que dicto clases Economía 1. Tipo viene del secundario y se juntan conmigo. Entonces, distribuyo una hoja con la tasa de inflación. O un gráfico de... Bueno, ¿Usted qué ve? A ver, cuénteme. Tiene que aprender a ver, ¿entendés? Desde aprender a ver, después vamos a las relaciones causales, digamos, etcétera, etcétera. En bibliografía, me fui nutriendo. Uno cuando es alumno, se deslumbra por cosas que pueden ser más poderosas, menos poderosas, más atractivas, y va quedando, va quedando, va quedando. Yo me considero un usuario de la leche económica, yo no debo haber aportado ningún teorema. Entonces, yo sé lo que dijo mi Ricardo, Mar, Schumpeter, mi tía Carlota, y no sé cuántas cosas más. Y pongo todo al servicio de lo que tengo que contestar. Entonces, ¿yo qué digo? A mí no me vienen a consultar los problemas, me vienen a consultar los seres humanos que dicen tener problemas. La primera cosa que yo tengo que hacer es aprender a escuchar. ¿Qué me está diciendo este tipo? Realmente el problema que tiene es el que él cree que tiene o es otro. Lo pincho, le busco datos, voy a mi biblioteca, me fijo cuál de las respuestas generales que tengo me ayudan y después lo ajusto al caso particular. Viene un tachero en la ciudad de Buenos Aires y me dice quiero ser tachero, no quiero asaltar al pasajero, la tarifa fija, quiero ganar más guita. Entonces, primera pregunta que me hago es este ñato, ¿en qué forma de mercado pena? Competencia, porque hay decenas de miles de tacheros. Después de ver qué me dice el libro de la competencia digo, pero él puede diferenciar el producto. Si aparece bien peinadito, si tiene un modelo de auto, si tiene aire condicionado, etc. ¿Ves? Entonces, entreno a mis alumnos para decir, uno en la vida práctica se enfrenta con seres humanos a los cuales tiene que aprender a escucharlos, entender qué es lo que está diciendo, ir a la teoría, ajustar esa teoría general para el caso particular y después decir, bueno, habría que aceptar cosas. Sí, justamente en su libro, en este libro, Novelnomics, menciona esto, ¿no?, de rescatar las perspectivas generalistas. Dice que la economía cada vez está más especializada, eso no es algo que le pasa solo a la economía, sino a la ciencia en general, donde cada vez se produce literatura más específica, hay journals más puntuales, más específicos, y bueno, para ser experto en un tema es realmente muy complicado, porque uno tiene que leer una vasta de literatura sobre temas muy 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 puntuales y por ahí en ese enfoque, justamente de lo que usted dice, la visión generalista se pierde, ¿no? Totalmente, pero ahora te voy a ilustrar diciendo a qué nivel de locura estamos llegando. Hace tres meses, más o menos, Federico Sturzenegger presentó un paper en la Academia de Ciencias Económicas sobre la economía del COVID-19. Importante la fecha, hace dos o tres meses, como te digo. En aquel momento, según Federico, se habían escrito 23.000 papers sobre la economía del COVID-19. 23.000 papers. No es rendimiento marginal de decreciente, es rendimiento marginal de recontra negativo, una locura total. Entonces, yo digo, si vos vivís en Estados Unidos, estás laburando en Estados Unidos, tenés que hacer algún aporte, tenés que lograr que alguien te cite, que alguien te publique, cosas así. El nivel de especialización que hay es una cosa fenomenal, con lo cual, a los pibes jóvenes les cuesta muchísimo más que a mi generación cómo hacer la visión de conjunto. A la medida que vas avanzando, vos tenés que tener la visión de conjunto. Si vos es el que eres el ministro de Economía, vos no podés decir, ah, no, sabés que labor, no, relación laboral, no, porque lo que pasa es que tuve un profesor que era choto. Y jefe, perdóneme, eso fue en la facultad. Imagínate vos que yo dijera, no, ¿sabés qué? En Harvard no había un buen profesor de moneda, porque no había un buen profesor de moneda. Entonces, yo no sé moneda. Negro, me estás hablando de la año 1968, no me digas que no tuviste tiempo después para corregir la falencia que cualquiera tiene en la educación formal. Bueno, pero justamente en ese sentido, Juan Carlos, bueno, más o menos entiendo como que en tu derrotero fuiste pragmático, ¿no? A ver, hay cuestiones en las que, por ejemplo, hoy, digamos que, tanto en la academia como en, digamos, en una imagen más popular se suele categorizar a los economistas en, digamos, ciertas escuelas, por ejemplo, a Cavallo, que es amigo tuyo, pueden decir, bueno, es un liberal. Y pueden establecer ciertas características para establecer que Cavallo es liberal. O pueden decir, qué sé yo, que tal persona es un austríaco en términos de su pensamiento económico. Me gustaría saber en dónde te encuadrarías vos dentro de estos sistemas o de otros, o quizás sos más bien pragmático y todas estas cuestiones directamente te resuelven. Primero, ¿cuándo le ponen un calificativo para cagarlo? Es así. Cuando vos te pones en el diseño liberal para decir boing y el populista también. Así que es un deporte que no me interesa. Los calificativos que, los que se dedican a esa cosa, chao. Ahora, yo qué te digo. Que yo soy un usuario de la nezio económico. Yo de cada autor digo, ¿qué dice este tipo? Y lo vuelto en mi cabeza. Es más, de repente a mí se me ocurren usos de ideas que al autor no se le ocurrieron. Y te pongo un ejemplo al revés. Desde hace 10 años escribo la columna de los domingos. Julio Olivera era el gran economista. Cada tanto me llamaba, sobre todo cuando lo citaba. Ah, Juan Carlos, te felicito, que te mando, muy buena tu columna. Y empezamos a hablar de mi columna. Y Julio derivaba tres teoremas que no se me hubieran ocurrido. Es decir, cuando vos lanzás una idea, cuando haces un paper, lo tirás y rebota y se magnifica y no sé cuántas cosas más. ¿Entendés? Entonces, yo tengo una idea del núcleo de lo que dijo Smith o Ricardo o Marx o Schumpeter o Samuelson o Previch o quien sea. Y lo tengo ahí, al servicio de la toma. Si viene la luz y dice, ah, no, yo soy keynesiano, pobre, ¿no? Yo soy clásico, pobre, soy austríaco, pobre. No, flaco, vos tenés que saber qué fue lo que dijeron y captá el núcleo de lo que tenés para poner la suficiencia de las decisiones. Desde el punto de vista de los programas de economía, los marxistas y los austríacos tienen un grave problema. Como ellos creen que solo son ellos, entonces están peleados con todos los decanos de las facultades de la ciudad económica, ¿entendés? Es decir, vos, claro, vos en la licenciatura le decís, bueno, mirá, calmate, tengamos un seminario de economía marxista. No, ¿para qué ibas a perder el tiempo enseñando economía burguesa? Con él. O un austríaco dirá, ¿para qué ibas a... No, fraco, para, para, para. Pero bueno, ¿cómo? Muy interesante que en su libro justamente, Novelnomics, y bueno, en general, si uno se pone a ver los premios Nobel de economía, se da cuenta que salvo Hayek, por ejemplo, no hay ningún austríaco y marxistas ortodoxos, básicamente, no hay ninguno. Pero seguramente, lo cual, yo no tengo ninguna teoría conspirativa, tiene que ver con criterios que hicieron, que en general, cuando yo miro la lista, digo, no hay un aliato para poner, pero yo no sacaría ninguno. Yo miro la lista y digo, no, esto es una barbaridad, yo no sacaría, digamos, a ninguno. No, esperado, ¿qué te pasa? Sí, sí, no, a mí me gustaría hacer una distinción ahí, no coincido tanto con Matías y no coincido tanto con vos, Juan Carlos, creo que Hayek responde sin intereses políticos de la época, plena guerra fría, y acá sí, estoy en sintonía con Matt, creo que Hayek, más allá de, el uso de la información, o perdón, del conocimiento en la economía, no ha hecho realmente aportes, en camino de servidumbre, él, por ejemplo, decía que los países tenderían a ir al autoritarismo, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, fueron al autoritarismo, se maneja por conceptos exclusivamente metafísicos, no utiliza casos empíricos, no logro ver realmente un aporte Nobel para Hayek, y básicamente, te explico, te explico, primero, como ustedes recuerdan, Hayek comparte el premio Nobel con Myrdal, que en el punto de vista político estaban las antípodas, entonces cuando se enteraron, cuando se enteraron, bueno, esto muestra la locura, pero cuando vos lees, y es muy importante, yo me tomo la costumbre, el día que se anuncia el premio Nobel, para meterme en la página, y hay una cosa más scientific background, donde de manera anónima, hay un tipo que explica por qué le dieron el premio Nobel, son papers muy buenos, muy buenos, bueno, a Hayek y a Myrdal simultáneamente, le dieron el premio Nobel porque en la década del 20, o el 30, o más, digamos así, habían hecho aporte a la explicación de la teoría del ciclo, Hayek, primero, primero, hay que decir, no es un escritor muy claro, como Wem, es pesado, con lo cual, tenés que tener ganas de leerlo, releerlo, cosas por el tiempo, pero, el hombre, viste, yo a raíz de haberle leído ahora, la historia del pensamiento de la análisis económica de Schumpeter, me encontré con varias referencias bibliográficas muy interesantes, una de las cuales es un paper de Hayek, que cuenta la historia de la London School of Economics, que te digo, está muy putillosa, el hombre, la ciudad, ahora, este hombre tiene un primer periodo técnico, tecnocrático, y después se dedica a otras cosas, ahora, yo rescataría, si vos me decís, ¿qué descubrió? La importancia, la importancia de la limitación del conocimiento y las implicancias que eso tiene sobre el funcionamiento de la economía, y a mí me gustan dos ejemplos, Manuel es el encargado del Bidú Bar, que funciona en Diagonal Norte y otros 50 y no sé cuándo, Manuel es el ejemplo de Jair, analfabeto, no en el sentido de leer y escribir, no importa nada, ahora, a la una del mediodía el tipo se para en la puerta del bar, si entraste, saluda, ¿cómo le va doctor? Si seguiste, reputea, porque dice, este va a otro lado, sabe a cuánto vende la gaseosa, él, los otros, cuánto vende, sabe todo lo que tiene que saber, no necesita computación, no necesita nada, ahora tenemos Big Data, tenemos no sé cuánto demás, y seguimos con el mismo problema de la controversia socialista como se planteó hace un siglo, donde alguien dice, ¿sabes qué? Si los funcionarios tuvieran todos los datos, entonces mandan la información a cada una de las empresas para ver lo que tienen que hacer haciendo empíricamente una pavada, el GOSPLAN, la oficina de planificación de la Unión Soviética llegó a tener, escuchá, dos millones de empleados, dos millones de empleados y evidentemente parece que no eran suficientes, capaz que si hubieran tenido tres millones el muro de Berlín hubiera caído para otro lado, una huevada realmente fenomenal, entonces yo rescato eso de Hayek, después se dedicó a la filosofía, me parece barro y podrán juzgar los que son expertos en eso, si eso tiene más valor o tiene menos valor. Claro, yo justamente quería preguntarle a usted qué opinión tenía sobre su perspectiva epistemológica porque Hayek se nota claramente que es bastante priorístico, bastante crítico del empirismo y usted cita un fragmento en su libro Novelnomics de Hayek donde dice esto de que las ciencias sociales no deberían tratar de imitar a las ciencias naturales, ¿qué opinión tiene esta perspectiva epistemológica tan polémica que tenía Hayek? Ok, hacerme acordar del tema de la perspectiva voy primero acá hay una discusión eterna ahora como economía aplicada yo te digo lo siguiente si vos te vas a quedar en tu casa vas a agarrar los primeros principios y de ahí vas a derivar las cosas no llegas ni a la esquina porque yo te digo ahora escuchame una cosa la curva de demanda ¿qué pendiente tiene? vos decís negativa salvo el bien que es una huevada negativa y de cómo sabe que negativa bueno porque tengo una función de utilidad la maximiza sujeta restricción del presupuesto no tenés que laburar más entonces viene el heladero y dice jefe yo tengo que si aumento el precio ¿qué me va a pasar? y va a vender menos y se va al heladero y viene un tipo que vende bombas atómicas y le decís lo mismo ¿viste? lo poderoso que sos si vos deducís es una cosa fenomenal ahora deducir ¿qué es? economía cuantitativa vos tenés que tomar decisiones cuantitativas en un mundo incierto en moraleja en la formación del economista la complementación entre el racionamiento deductivo desde los primeros principios y aprender a caminar por la calle es fundamental fundamental si vos no aprendés a escuchar a un obrero si no aprendés a escuchar a un asalariado un profesional si no te mirás al espejo a ver cómo reaccionar no entendés nada y decís increíble cantidad de corte ¿entendés? entonces digo yo como usuario tengo mezclo todos todos los a priori me parecen fantásticos sé que con los a priori llego hasta la esquina tengo que inferir ¿entendés? y voy armando al respecto es muy importante cómo combino la teoría con la historia mis alumnos tienen que con los ojos cerrados hacer análisis estática comparativa es el equivalente de que un médico sepa tomar la temperatura la presión obvio bien ¿cierto? bueno ahora ¿qué te enseña la historia? la historia te enseña que los procesos llevan tiempo que los cambios generan reacciones yo soy un fanático de la idea esta de destrucción creativa de Schumpeter aparece Google y hasta cierta reacción que piola una cosa elemental no es que cómo no usted adelante ¿viste? a unos reaccionan pasivamente otros se funden y otros dicen les vamos a romper la cabeza o vamos a pedirle a la autoridad que frene el progreso hay toda ¿entendés? los procesos los tiempos todo eso te lo va llevando digamos así la historia la aplicación nunca es mecánica cualquiera se da cuenta pero vos aprendes mucho de los procesos decisorios de los tiempos de las reacciones de los conflictos a través digamos así de la historia por eso digo ahora vamos a a lo que vos decís Hayek dijo que como el análisis económico el punto de vista metodológico sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX la revolución marginalista se había revolcado sobre la física se había vuelto mecanicista hubiera ganado mucho más si se hubiera revolcado sobre la biología tiene razón o la meteorología ¿por qué? porque los economistas tenemos que trabajar con enormes cantidades de datos pero muy imperfectos y con una naturaleza que va cambiando esto es mucho más biología que física Alfred Marshall también hablaba mucho más de la importancia de revolcarse más sobre la biología una vez leí yo no sé simplemente lo menciono simplemente lo menciono ¿por qué razón la profesión se volcó más sobre la física que sobre la biología? bueno una es la simplicidad la física clásica es fácil pero otra que tenía que ver con la cosa ideológica porque la biología a fin del siglo XIX comienzo del siglo XX se metió en todas las cuestiones raciales y parecería es hipótesis lo leí una vez pero es plausible que diga no flaco con esto no tenemos nada que ver desde el punto de vista metodológico el economista fijate vos la noción de equilibrio Caldo que escribió un famoso preble y dije basta con esto del equilibrio no para la noción de equilibrio es importante como contrapartida la noción de desequilibrio vos tenés que saber si lo que hoy estás observando perdura o no o si mañana va a ser diferente esta es esta es la idea del equilibrio la idea del equilibrio no es bueno llegamos tranquilo vamos a tomar algo no 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 la idea es el precio de la manzana que te vi en la esquina tiene algún componente de perdurabilidad digamos así o es casi digamos así un accidente muy importante para tomar decisiones lo ves ahora imagínate vos los molinos de viento viste los molinos de viento que están ahí en los campos el modelo es igual que cuando yo nací no sé si el proceso productivo cambió pero ponele que no ponele que no si vos tenés un sector tan estático como ese te podés dar el ojo en el equilibrio en ese equilibrio ahora vamos al revés celulares mirá la dinámica que tienen los celulares si todos los días tenés cambio en los celulares yo no sé cómo hace alguien en una empresa que fabrica celulares y dice bueno hasta acá usamos la tecnología hasta este momento la empezamos a fabricar y ya el otro día ya es vieja pero tenés que hacerlo porque yo nunca lo ves qué quiere decir equilibrio en la producción de celulares es una cosa medio rara porque ahí tenés un sector donde es tan fuerte digamos el impacto del cambio tecnológico que el noción de equilibrio pierde sentido para cerrar un poco este tema del debate que estamos teniendo sobre la escuela de la Utreaca y eso ¿considera que en economía es válido es útil es necesario seguir hablando de escuelas o es más bien un registro de la etapa precientífica de la economía? la verdad que no lo sé no me calientan mucho esas cosas ahora ¿sabés contra qué reacciono? contra la gente que cree que vos tenés que ponerte una chomba ¿entendés? entonces vos decís yo soy keynesiano y me junto en la calle otros keynesianos ¿de qué estamos hablando? ¿entendés? ahora esto rara malo psicológico fíjate vos yo tengo un pie en la academia un pie en los medios de comunicación un pie trabajo solo y no tengo ningún problema me la banco tenés que saber que para laburar solo tenés que tener ciertas condiciones hay otros que no lo pueden hacer entonces yo me arriesgo a que mi jefe sea un tarado y esté 40 años que me pegue todos los días porque yo psicológicamente tengo que estar en una urbanización lo mismo puede ser en una escuela ¿entendés? si yo no soy ni clásico de repente me pegan todo y no me calienta a menos que me digan por qué me están pegando yo no tengo ningún problema que vos me digas mire jefe el razonamiento está mal difícil pero puede ser lo más probable es que vos me digas le falta un dato todos los días alguien se me acerque y me dice perdón doctor perdón a usted le falta este dato ah pasamelo pibe y lo incorporo ¿entendés? entonces no tengo ningún problema usted es liberal si no es liberal ¿qué es yo? no me calienta nada pero como te digo tenés que saber bancártela porque cuando te ponen los apodos es generalmente para cagarte no para felicitarse bueno en eso en eso estamos de acuerdo creo que a ver había justamente hay una pregunta y una consulta específica sobre eso pero a mí lo que me gustaría saber que es bastante dramático para el país en tu libro Economía Política del Peronismo de 1980 básicamente como que empezás a a mostrar cómo fue el plan Helbert y cómo fue explotando de a poco el desabastecimiento etcétera y las consecuencias nefastas que tuvo y que eso digamos que tuvo que arreglarlo de una manera drástica Serestino Rodrigo acá realmente me gustaría hacer una interpretación creo que desde el 65 hasta el 91 Argentina tuvo prácticamente tres dígitos de inflación eso es lo que generó fueron generaciones de poco cálculo económico y al mismo tiempo de miseria pobreza pobreza estructural y que al mismo tiempo eso fue lo que aún no pudimos resolver me gustaría saber Juan Carlos si estás de acuerdo con esta hipótesis y cuáles serían digamos algunas de las soluciones que se te pueden ocurrir que algunas se esbozan en tus libros también no cálculo económico lo hicimos un montón lo cual no quiere decir no es para ir a Excel o cosas por el estilo pero vos tomás decisión en base a algo tu tía tu tía toma decisión en base a algo ¿entendés? una de las cosas que hace es aprender de los errores vos mencionaste mediados del 75 que es el desenlace de lo que terminó siendo el plan Helvard más el tiempo que perdió conmemorables que es una cosa importante quien a mediados del 75 está durmiendo la siesta durante los 20 días el rodrigazo debe haber perdido en términos de bienes internos queso, leche o cosas por el estilo qué sé yo 40% de poder adquisitivo si tenía un plazo fijo en pesos una cuesta de ahorro y en dólares más de la mitad no lo agarras más todos los argentinos somos sobrevivientes el que no es sobreviviente el rodrigazo la hiper del 89 del corralito de no sé cuántas ¿lo ves? entonces hacemos mucho cálculo económico en un sentido elemental no es que haces una cosa numérica junto con esto esto genera problemas de credibilidad yo me la paso citando Guillermo Calvo Guillermo Calvo dijo una cosa muy importante dijo no se puede analizar la política económica en el vacío porque la misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro dependiendo si te crees o no te crees ejemplo hace la reforma laboral más salvaje que quiera salvaje artículo 1 el empleador podrá no pagar los salarios violar a la secretaria pegarle etcétera artículo 2 listo se aprueba salario le digo a los alumnos ¿qué va a pasar con la demanda de mando de obra? y la gente dice va a aumentar porque bajaron los costos no, va a disminuir porque el empresario dice el legislador que votó esto se volvió loco dentro de 3 horas así que en estas 3 horas me voy a rajar los indeseables ¿lo ves? entonces digo la política económica siempre es una aquí y ahora siempre digamos así es lo ves es un este digamos aquí y ahora entonces ¿para qué sirven los ejemplos históricos? para tener referencias de gran actualidad ¿qué llevó a Alfonsín? ¿qué llevó a Menem a cambiar parte de su gabinete para la la percepción de que iban a perder la primera elección de que era la la renovación parcial de la Cámara de Diputados en el caso de Alfonsín en 1985 en el caso de Menem en 1991 ¿qué hicieron? cambiaron su microeconomía Alfonsín le dijo a su querido amigo Bernardo Grifo Bernardo te quiero mucho picátela vino a su rubí plan austral y Menem le dijo lo mismo a Hermán González vino el mingo etcétera ¿está? ahí tenés ejemplos muy claros vos lees la historia la tenés y cuando estás viendo una situación te digas a ver ¿a qué se parece esto? la repetición nunca se porque si no sería meto todos los datos en una computadora y ya me resuelve los problemas no es mecánica pero si te ayuda digamos así a entender para un presidente cambiar un gabinete cambiar una forma es muy costosa y las decisiones costosas solo se toman cuando vos querés que estás al borde del abismo o por perder la elección Juan Carlos hay una frase de Kuznets que usted cita en su libro de los premios nobels que me gustaría leerla para que reflexionemos porque tiene que ver con esto que estamos hablando dice en el mundo hay cuatro clases de países los desarrollados los subdesarrollados Japón y Argentina ¿cómo interpreta esta frase? lo dijo vamos a fechar esto vamos a fechar esto yo se lo escuché a mediante década década del 60 en Harvard hoy probablemente de Japón no lo diría ¿entendés? pero vamos primero después hablamos de Japón hoy vamos a ver qué quiso decir lo que quiso decir es mira en la Argentina tiene todos los recursos naturales mira lo que hace y Japón no tiene nada y mira lo que hace Japón en la década del 60 era el modelo de todo era una recuperación fenomenal iban los tipos a Japón iban los administradores de empresas a Japón a ver cómo era el modelo japonés y administración estaban todos japonizados bueno en realidad en aquel momento los debates referidos a la economía mundial estaban circuncidos a tres países tres países Estados Unidos Alemania y Japón Estados Unidos Alemania y Japón Estados Unidos el PBI por habitante acá Alemania acá Japón acá pero Estados Unidos crecía acá Alemania más rápido y Japón más rápido y creíamos que estábamos haciendo ciencia calculando en qué trimestre de qué año uno pasaba al otro una estupidez total propia de los momentos en los cuales la economía parecía funcionar y vos te dedicabas a otra cosa punto Japón es un caso fantástico Japón hace tres décadas que no crece o cuatro Japón es un cachap después la caída brutal como consecuencia de la segunda guerra si vos haces el PBI de largo plazo de Japón no tenés que empezar en 1945 es una pavada porque ese es el cachá empezá en 1929 hace hoy contra 1929 que te va a dar muy parecido muy parecido a lo que era recuperó buen nivel porque tenía un buen nivel de ingreso por habitante antes de meterse en la segunda guerra ¿lo ves? pero no es un ejemplo de nada Japón es el estancamiento a largo plazo entonces a mí me gusta cuando sale el tema a la conferencia digo mira acá tenemos dos alternativas o los japoneses hicieron un plan de estancamiento a largo plazo que lo están cumpliendo de manera exitosa o están haciendo planes de desarrollo que le fracasan todo no lo sé el PBI por habitante de Japón está subiendo porque los japoneses son cada vez menos ¿viste? la población en Japón está cayendo en términos absolutos se están creciendo por habitante pero bueno es así moraleja si yo hubiera ido a Harvard no en 1966 y en 1968 sino en 1976 capaz que hablamos más o menos lo mismo 10 años después hubiera hablado de China y hoy hablamos de China fenómeno espectacular fenómeno espectacular China es un caso del libro de texto donde Danny Rodrik dice los chinos no inventaron ningún principio económico sino que se aplicaron todos y la famosa anécdota no estima anécdota de Deng Xiaoping en 1978 vino a sequía es difícil encontrar en la historia elementos autónomos siempre son es desafío y respuesta como decía Tony Deng Xiaoping se acerca a unos agricultores y le dicen che me gusta decir que no le hubiera dicho negro o amarillo le hubiera dicho che ¿cómo es la cosa acá? y el tipo dijo mira a mí me asignó este terrenito y me dijeron ¿qué haces acá? repollo ah fenómeno ¿cómo es la cosa? y las reglas son así el primero que sale para mí todo lo más para el Estado ah muy bien ¿cuánto sale? uno le dio vuelta así ahora las reglas son así el primero que sale para el Estado todo lo más para vos con la misma máquina en vez de un repollo salieron 32 repollos este no tiene nada de migraroso de China es la aplicación del ABC de la análisis económica de incentivo y desincentivo arrancó en la parte agrícola después se metió industria y no sé cuántas cosas más etcétera para todos el PBI arranca primero al 10% creciendo después al 8% después al 6% y algún día China va a ser un país desarrollado y el PBI ¿cuánto va a crecer? 3% anual ¿y qué hay de Argentina en esta frase? ¿por qué Argentina no está dentro de los países subdesarrollados según Kuznets? porque contaba con recursos naturales eso es lo que el tipo está hoy hoy también capaz que hoy hoy sabemos mucho más sabemos que las instituciones importan no es cierto lo que es la regla de fuego etcétera él lo que quería básicamente decir es acá tengo dos casos a ti Kuznets es un tipo muy valioso muy valioso un pionero en la estimación de las cuentas nacionales acordate precomputadora todo a pulmón todo con pequeñas calculadoras cosas por estilo etcétera pero además de eso era un hombre que después de hacer estadísticas de largo plazo dos siglos tres siglos por otro estilo se puso a observar se puso a inferir es el típico niato que infiere a ver qué me dicen los datos y saca tiene un famoso lío no me acuerdo cómo se llama pero tiene con los principales hallazgos que tienen que ver con aceleración de la tasa cambios de la composición sectorial dinámica política y no se cuanta con algo muy muy importante bueno continuando justamente con la década del 60 hay una polémica tuya con Lavania en inversión liberalismo y populismo en la cual debatís con el ex ministro de economía respecto a los años entre comillas populistas los años liberales en realidad traigo a colación esta discusión porque en youtube no en la academia se discute que por ejemplo Biden es socialista o que Menem no fue liberal me gustaría efectivamente llegar por lo menos a una mínima una mínima definición de lo que es liberal o populista por lo menos en tus términos para poder evaluar lo que es la economía populista y también lo que sería una economía liberal si Menem por ejemplo fue liberal o si Krieger-Basena lo fue saldando este debate histórico no me calienta porque como te digo es para joder al resto no tengo ganas de perder el tiempo ni hacer de perder el tiempo a la gente que va a escuchar esto ahora voy a esa polémica con la baña que fue una cosa en realidad si recuerdo bien porque me la está trayendo si recuerdo bien habían hecho eran varios que estaban ahí dando vueltas y habían hecho un promedio que había incluido algún año con lo cual le daba que creo la tasa de inversión no era menor en una política populista que en una liberal una cosa no tiene más importancia digamos así que eso en realidad yo diría yo como economista tengo que decirle a uno yo terminé de preparar unas líneas que las estoy circulando en este momento a través de un paper que publicó Gertzunov con otros dos economistas más en desarrollo económico sobre el tema de por qué el populismo sigue y yo digo mirá los populistas tienen que mejorar y los liberales y los neoliberales también entonces yo digo ojo para yo escúchame hoy como está Argentina decirle a los todos los partidarios que cambiemos que haga autocrítica pública no sirve para nada sirve para que los otros lo jodan ahora en privado es esencial y yo que le digo muchacho usted tiene que analizar en serio 2015 2019 por si tiene que volver en 2023 para no repetir errores y yo espero que algún populista le diga a los populistas exactamente digamos lo mismo ¿qué quiero decir con esto? no es de escuela económica que vos digas sigo emitiendo y tengo precios congelados y no va a pasar nada un alumno mío de Economía 1 me dice eso y los 8 bueno justamente que justamente hablando de Debt and Microeconomic Instability un trabajo que hiciste con Dornbus me gustaría consultar dos cosas primero ¿cómo llegaste a relacionarte con Dornbus y justamente para hacer un paper y la segunda parte sería relacionándolo con macrinomía las macrinomics que justamente se caracterizaron por toma de deuda es decir ¿qué cambió en tantos años en Argentina y se aprendieron de errores y el sistema está más fortalecido para tomar deuda y por supuesto alentar inversión y efectivamente que haya crecimiento yo me acordaba de la segunda primero mi relación con Rudy Dornbus creo que lo conocí en un congreso en Río Janeiro en el año 79 pero lo empecé a tratar más a mediados del del 82 empezó a venir con más frecuencia y ahí forjamos una una amistad cuando tuvo que hacer el trabajo ese que se publicó en realidad fue un proyecto del National Bureau Economic Research ocho países en vía de desarrollo lo coordinó Jeffrey Sachs y en cada uno de los países tenía que tener un aborigen que era yo y un norteamericano más allá de que el tipo era alemán entonces él me llamó y lo hicimos juntos ahora ahora le voy a explicar cómo Doug es un tipo inteligente pero te digo lamentablemente parecido joven inteligentísimo un día estamos en un panel le hacen una pregunta y el tipo contesta con un nivel de detalle cuando termina digo ¿dónde carajo sacaste eso? vos me lo enseñaste yo ni me acordaba en alguna conversación que tuvimos cuando venía acá a la Argentina y tenía que hablar unos jueves a la mañana trataba de llegar el martes a la noche y organizaba una cena con media docena de nosotros y sabe lo que decía tell me everything dígame todo él traía los a priori de información pero nosotros le dábamos el flavor con lo cual el tipo sorprendía a la audiencia porque de repente el tipo aparentemente de seis había llegado a la tril y tenía un dato de información etcétera bien una muy buena muy buena cabeza un activista en el sentido no de decir bueno estas cosas no 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 un tipo el ejecutivo tiene que actuar me acuerdo en la austral el tipo muy entusiasta porque decía las sociedades hacen demanda lo que se llama el social demand for action la gente quiere que el que está en el ejecutivo se mande que lo haga lo ves y en lo personal un encanto un encanto con mi familia anécdota este calibre en la década del 80 vino acá se fue llega a la casa y se da cuenta que tenía pesos con la inflación que había metió en un DHL con un sobrio mandó para tu cica para que compren chocolate de esa pero no sabés tipo que cuando hicimos un trabajo escúchame él era me fue a buscar el aeropuerto me llevó a la casa no, no, no te digo fantástico ahora eso quedaba en la parte personal lo que tuvimos la suerte se quedan los escritos de los cuales evidentemente él se inmortalizó con algo que si recuerdo viene la tesis de autorado que es un paper del Journal of Political Economy sobre dinámica de los tipos de cambios donde plantea una cuestión elemental que se da en todos los años de la vida él dice si vos tenés un cambio exógeno y los distintos mercados se ajustan a distintas velocidades sobre el que se ajusta más rápido hay overshooting hay sobreajuste con el correr del tiempo cuando eso se va desparramando el resto del sistema parte de la exageración vuelve y lo plantea para el mercado cambiario pero yo te lo voy a plantear para otro caso imagínate lo siguiente imagínate que vos fabricás alcohol en gel y se te duplica la demanda en el cortísimo plazo las máquinas que tenés son las mismas pero vos tenés que tener una gran oportunidad de aumentar la producción ¿qué haces? tomás gente tomás gente tomás gente tomás gente con los equipos que tenés ahora si vos querés que sos permanente vas encargando equipos más grandes ¿estamos de acuerdo? cuando te llegan los equipos más grandes alguna gente que contrataste te sobra overshoot a mí me encantan porque digo este tiene razón y se aplica en todos los hombres de la vida pero había una segunda cosa que me ibas a decir que por supuesto ya me olvidé no bueno claro que a ver un paper sobre la deuda sobre cómo Argentina maneja ah no la deuda ha sido un gráfico de la deuda el gráfico de la deuda es el gráfico de cuando gobierno de turno cualquiera fuera la ideología se pudo endeudar así como hace un rato vos hablabas del cálculo económico y lo decías se hace mucho cálculo económico en mi casa cuando mi viejo hacía una changa y había un ingreso extraordinario mi vieja agarraba la guita y no salíamos a comer se desparramaba eso se reponían bienes durables ¿entendés? escuelas primarias es una cosa alimentada cuando vos en la Argentina decís che flaco estamos en la buena ¿por qué no guardamos para la mala? no cobarde no entendés nada siempre en un hospital le falta gas y entonces cuando viene la mala pum ahora que estamos así dicen los noruegos han juntado y los chilenos tienen los fondos de pensión nosotros no tenemos nada 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 vivimos nos encanta vivir en el precipicio punto cuando vos te fijás María Estela Martínez de Perón no aumentó la deuda nadie le prestaba no hay mérito ahí no hay Martínez de Perón era creíble tenía superávit comercial tenía una baja relación deuda de Homo PBI tuvo el segundo shock petrolero y los bancos de la noche de la mañana se juntaron de guita y dijeron ¿a dónde? ¿a dónde? Argentina entonces entonces entendamos la toma de decisiones en el sentido de primero cómo anda el mundo y segundo cómo es la cosa de de Argentina en 2020 en 2020 el fondo no te presta plata fresca lo bonita nada moraleja tenemos que aterrizar y como decía Aldo Ferrer vivir con los nuestros como contribuyente impositivo digo menos mal menos mal lo peor que nos puede pasar a los argentinos como contribuyente impositivo es que alguien le preste a la actual comunidad argentina si es mil millones de dólares ¿sabe por qué? se los patina todo Sí, bueno para seguir hablando un poco de economía argentina voy a hacer una pregunta muy polémica muy personal y un poco en forma de juego usted dice que no quitaría ninguno de los premios Nobel pero agregaría a varios ya que estamos hablando de economía argentina me surge una duda polémica porque ahí se entra en el tema con las culpas con los colegas si tuviera que elegir a tres premios Nobel de Argentina a tres candidatos de premios Nobel de economistas argentinos ¿a quiénes elegirían? Julio Rivera es uno Rolf Mantel es otro Guillermo Calvo Guillermo Calvo que estuvo algunos dicen que estuvo a punto cuando le dieron a Kirchner y a Fresco probablemente él podría haber sido digamos que ha sido el tercero ahora entendamos lo siguiente el primero no es un premio a la teoría dice no tenemos buenos ministros de economía no importa no se lo dieron a RUEF no importa a Erhard si hubieran vivido no importa es un premio a la teoría entonces ahí tenés algunos digamos así candidatos ahora no hay ningún premio Nobel de economía de Argentina de América Latina no hay ningún japonés así que es cuestión de esperar por supuesto que yo hice una investigación muy profunda es decir calculé la edad media de los premios Nobel de economía que desde hace un buen número de años hay 67 años yo imaginaba yo imaginaba que al comienzo vos ibas a premiar el stock a uno de los cuales eran viejitos y después iba a bajar es decir yo imaginaba una curva digamos pendiente negativa pero no se estacionó desde hace un buen número de años alrededor de 67 años entonces yo al comité Nobel le di el beneficio de la duda hasta que cumplí 67 años ahora tengo 76 de modo entonces que desde hace 9 años ya no puedo decir eso entonces lo que tengo es una teoría conspirativa porque hay dos razones yo siempre digo a los alumnos primero los hechos y después las explicaciones el hecho a mí todavía no me otorgaron el premio Nobel entonces explicaciones alternativas primero no lo merezco segundo hay una conspiración internacional en contra mía la misma que le jugó una mala pasada a Jorge Luis Borges de modo entonces que yo tengo que elegir yo no puedo por razones de ego aceptar que no merezco el premio Nobel en moraleja hay una conspiración internacional en contra yo estaría también a favor de esa hipótesis cuando usted describe sobre los premios Nobel se nota como cierto cariño quizás más por uno quizás un poco no diría de desprezo pero un poco menos de cariño por otro por ejemplo a Stiglitz le da algunos palos otra pregunta personal también un poco hay dos Stiglitz al Stiglitz premio Nobel yo no tengo ningún problema muy bien lo que hizo junto con Akerlof junto con Spence muere pero hay un segundo Stiglitz que es el Stiglitz que durante la época de los K vino a racionalizar la fantasía que hicieron y ahí soy muy duro si Stiglitz realmente hubiera querido a los K tenía que haber venido en privado a decirle mire muchacho mi corazón está con ustedes pero por favor A, B, C, D en vez de eso venía a racionalizar la fantasía y cobró un montón déjame dar una anécdota para eso un día la A, E, A la A, 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 A me invita a una jornada de una mañana primero este bueno primero iban a hablar de Blecher y Arriasu sobre economía internacional segundo alguien de energía y tercero Stiglitz contesto muchas gracias por la invitación lamentablemente a la primera no puedo ir porque tengo otro compromiso economía energía no me interesa y Stiglitz podría ir pero saben que mi estómago tiene límites gracias chao bueno uno de los compañeros de uno de los compañeros míos de la facultad le digo perdón perdón ¿me puede decir cuánto le pagaron a ustedes a Stiglitz para esos 40 minutos para decir boludeces creo que 40 mil dólares 50 mil dólares le digo ustedes no tienen perdón de Dios mirá lo que dijo es la única manera que tenemos de dar la mano Felicia Michele que en ese momento la 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 en la ministra de economía bueno al otro día en una conferencia digo en función de este comité tengo la impresión de que este señor de la Argentina diciendo otra cosa se debe haber juntado por lo menos con medio millón de dólares uno de los presidentes me dijo mucho más entonces ahí soy duro yo no tengo ningún problema en tener diferencias de criterio cosas parecidas pero me parece que no ¿entendés? entonces este es el tema digamos así pero insisto no tengo ningún problema con el premio Nobel donde el tipo modeló las consecuencias de la información asimétrica solo que solo que está tan enamorado de la intervención estatal que el tipo en eso atrasa medio siglo porque cuando yo fui a la facultad detrás de cada falda de mercado había la correspondiente intervención estatal ahora sabemos que detrás de cada falda del gobierno entonces es una cuestión empírica mi viejo que era primaria lo tenía muy claro decía a veces el remedio es peor que la enfermedad a mí no me corran una falda de mercado para decir ah no entonces le vamos a decir a Kulfa y le vamos a decir a Guzmán y le vamos a decir a él no no para calmarte calmarte primero explícame cómo ellos van a hacer la cosa mejor ¿entendés? muy pero muy importante sí sí lo que le iba a preguntar es que bueno justamente notando este cariño especial que parece que se nota por ahí inconscientemente por ciertos autores quería preguntarle si tuviera la oportunidad de revivir a dos tres economistas nobles fallecidos para tomarse un café para charlar para dar una conferencia por ejemplo ¿quiénes serían? y antes de que conteste tiro dos hipótesis que se me ocurren luego de leer su libro y de ver la atención que le prestó yo sospecho usted me dirá si estoy equivocado o no que serían Arrow y Samuelson ¿qué opinan? no Arrow no Samuelson sí pero antes de eso David Ricardo ¿vos sabés que no? primero todo lo que yo leí primero David Ricardo es fantástico David Ricardo es judío hizo familia judía que por enamorarse de una cuáquera lo rajaron de la familia lo jodieron pero lo que el tipo había aprendido era el oficio que tenía el padre que era comisionista de bolsa entonces abrió su propia oficina fue más rico que el padre después fue terrateniente parlamentario una maravilla el único de los padres fundadores que no había estudiado en la universidad el único que no fue profesor universitario era el más riguroso de todos gran amigo de Maltos gran amigo de Maltos fíjate vos que los debates de la la derogación de la ley de granos en el parlamento inglés en 1815 los encuentra de un lado y del otro como es Ricardo en favor de la derogación y Maltos en contra y no se humillan su amistad muy importante vuelvo otra vez a lo decir no hay que pelearse por diferencia mío no hay que me decían que era un buenazo el tipo y sabe un detalle no sé por qué me lo imagino andando a caballo me lo imagino andando a caballo me sorprendió saber que Adam Smith también andaba a caballo y desde Kilcardi o Edimburgo hasta Oxford creo que le llevó seis días parando supongo bueno ese tipo digamos pero con David Ricardo sí me gustaría después de haber algunos tipos en lo personal bastante pesaditos ¿ok? debía ser un pesado pero bueno qué sé yo son esos tipos que habla habla digamos así de los que vos quieras Samuelson y para para completar un trío claro tendríamos a Samuelson Ricardo y faltaría uno más me interesaría saber quién sería tendría que pensar un poco pero voy a Samuelson Samuelson primero en la UCA 1960 vos podías leer Samuelson Francesco Vito o cosas por el estilo no quiero poner un ejemplo femenino porque ahora te pueden crucificar cosas por el estilo quítame era una película en color y una chotada en blanco y negro no sabía lo que era el libro de Samuelson es una maravilla una cosa intuitiva juguetona juguetona bueno después he leído tengo acá en la biblioteca en mi casa los siete tomo los colectes scientific papers y he leído no la parte más matemática que no entiendo pero viene la cuestión digamos si vos querés personal Samuelson había nacido en 1915 en 2005 cumplió 90 años entonces conseguí su email y le mandé una carta para decirle feliz cumpleaños este él no no contesta emails la secretaria este se lo imprimió y se lo puso recibí 15 de mayo 15 de mayo recibí la contestación yo me diré recibí una contestación tipo agosto septiembre porque al viejo le habían llegado miles de cartas y se tomó el trabajo de contestarla una por una así demoró dos meses y desde ese día desde ese año cada año te mandaban una carta y naturalmente que después en vez de demorar dos meses una semana y después al otro día te lo mandaba el tenor de esas cartas eran fantasmas 30 segundos para decir gracias y después empezaba a hablar hablaba de Miguel Zidraugi que había sido alumno de él perdón ayudante de él Miguel lamentando la muerte explicándote que le había pasado que con la ciencia de ese momento no lo podían haber salvado poco estilo él decía cuando yo fui cuando me vino el primer argentino que era Lelois en MIT había un cantor con K que era Simmelman que escribió con Guido y Tella el libro famoso digamos así y que se ganaba la vida cantando en la sinagoga así vos le preguntabas era un tipo esto de verdad lo sabía por cosas que habían leído Samuelson vivió obsesionado con que iba a morir joven porque del lado no me acuerdo si Pater murieron todos jóvenes y como me contó en una de las cartas este cuando le llegó la hora se habían descubierto los antibióticos vivió unos 24 años pero siempre fue ansioso llega a Harvard fíjate vos que el tipo llega a Harvard con un trimestre de atraso y el tipo dijo como nadie me explicó lo que tenía que hacer y si en dos años lo que se suponía que tenía que hacer en cinco y acá vino un tema interesantísimo para la historia del pensamiento económico hecho Samuelson judío Harvard no lo toma a pesar de MIT lo toma después cuando lo quiere recuperar Samuelson dice chac y hace toda la vida digamos en MIT cuando le preguntaron qué había pasado la sospecha era que en Harvard había antisemitismo y él siempre dijo es cierto en Harvard había antisemitismo pero pero esa no es la única explicación bueno hace un par de años salió el primer tomo de una biografía de Samuelson no me acuerdo Backhouse es el autor van a salir tres tomos seguramente donde clarificó la cosa fíjense qué interesante fíjense qué interesante está documentado el director del departamento de economía de Harvard Burbank era antisemita también lo cagó a Modigliani y varios otros tipos de Harvard pero pero la razón por la cual no lo tomaron a Samuelson es que ya tenían buenos matemáticos Leontief en buena medida Schumpeter etcétera porque no había tanto espacio con lo cual viene la invitación de MIT y la invitación de MIT es fantástica MIT no tenía en esos momentos el departamento de economía tenía la escuela de ingeniería el decano lo va a ver y dice venga joven venga mire en las carreras de ingeniería tengo dos cursos obligatorios de economía y tengo un profesor que es un pelotudo total como los cursos son obligatorios entonces lo tienen que tomar tiene incendiado venga para acá lo quiero rajar al tipo este quiero que haga una cosa intuitiva y que haga nota de clase ¿cómo no? el economics de Samuelson es un subproducto de las notas de clase ahora que viene la pregunta ¿cómo hizo un tipo para entre el foundations que lo terminó de escribir en el año 40 se publicó en el 47 y la primera decisión para meter tanta economía empírica porque durante la segunda guerra Samuelson trabajó en Washington en todo lo que sería el apoyo desde el punto de vista económico de cómo hacer la política entonces el tipo está muy imbuido muy imbuido de las cosas que se habían planteado a raíz de la transformación que tiene que ser una economía para ser una economía si bueno anteriormente le preguntaba sobre economistas con qué le gustaría tomarse un café y me recordó un programa muy muy bueno que usted tenía si no me equivoco ya para los fines de los 90 se llamaba Momento Económico donde usted tuvo charlas muy interesantes hay algunas que se rescataron están subidas a YouTube las pude ver por ejemplo con Hugo Gambini con Juan José Cebrelli un programa extremadamente interesante y me surge la curiosidad de yo no miro tele actualmente sigue existiendo un programa así se le sigue dando importancia tanta importancia a la cultura en la televisión no sé si usted está más al tanto si podría decir si hay algo más o menos similar no esta es otra televisión hice el programa durante 24 años seguidos fue una gran experiencia ahora es un programa con unas velocidades que hoy serían inaguantables porque yo no llevaba a Cebrelli para discutir un libro y saber qué hacía lo leía al libro ¿vos viste lo que pasa? hoy es una cara dura vos presentás un libro y dices che que bueno tu libro que todavía no pude leer hay que ser cara dura entonces yo lo tenía a Cebrelli y dice ven y le vamos a hablar 20 minutos de tu libro hoy es impensable estamos todos a merced del control remoto digamos fue una gran experiencia las mejores notas que recuerdan algunos fueron reportajes que hice a gente que no era economista lo cual es lógico ahí yo hago preguntas más cercanas al televidente yo he llevado teólogo director de música matemático las cosas y simplemente llevado por la curiosidad ¿entendés? y por supuesto muchos economistas mucha presentación de libros etc. gran experiencia bueno hay una cosa que se divide en tres me gustaría saber si te hubiese gustado revivir a Milton Friedman después hay otra cuestión que es después de Kahneman y Tarsky la verdad que nunca lo pronunció muy bien me gustaría saber si todavía seguís al tanto de la relación entre economía y psicología si seguís entrando por ejemplo no sé cómo no sé cómo te informás a qué journals consultás si lo hacés por Google Académico o sea la pregunta sería en dos si revivirías a Milton Friedman para conversar con él cuando estuvimos con Cavallo él había dicho que había sido una persona bastante agradable Milton y Rose Friedman y la segunda es básicamente cómo te mantenés al tanto de la literatura económica hoy en día ok hacemos acordar lo segundo vamos a lo primero nunca lo vi a Milton Friedman creo que debo haber leído buena parte de sus cosas he leído la biografía Friedman y la mujer que también era digamos así economista que vino un libro conjunto de memoria se llama Two Like People Dos Overtudos que tiene una factura notable porque cuando están de acuerdo hay un solo texto y cuando no están de acuerdo dice versión Milton versión Rose una cosa realmente fantástica democrática dos luchadores judíos que buscaban laburo académico en algún momento de la década del 30 así que laburante 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 una cosa así he aprendido mucho hay una cosa que me encanta de Friedman era un tipo exigente no sé si era jodido ni por otra pero cuando un alumno decía algo en la clase decía ¿cómo lo saben? ¿cómo lo saben? porque lo que quería es que vos como alumno distinguieras si lo que estaba diciéndole lo que sabía lo que creía o lo que deseaba fundamental fundamental ahora tiene una anécdota él murió de 90 y pico cuando tenía 87 años un periodista le hace un reportaje y dice bueno doctor ¿en qué está trabajando ahora? bueno joven le dice imagina que a mi edad no puedo encarar investigaciones de largo aliento entonces el periodista dice no pero se lo ve bien el tipo dice ¿usted es médico? me dice ¿para qué habla el pedo? bueno muy importante pero digo ha sido un tipo muy importante corajudo además porque vos tenías que estar digamos en contra el keynesianismo estaba de moda y estar en contra de las modas ¿viste? bueno así que digamos así el compañero Milton bueno volvamos pero digamos las memorias de los dos Friedman son realmente fenomenales ¿cómo mantengo al día? miro algunos jornales miro quiere decir alguna cosa leo otra no estoy suscrito como miembro de la American Economic Association miro todos los jornales de los cuales naturalmente el que más leo es el Journal de los Economist Perspectives le doy mucha pelota a los Nobel Lectures cuando aparece el Nobel Lectures y le presto voy a los originales no solamente me explico por qué le di el premio a los Nobel sino a ver qué escribió el tipo este porque tiene que haber sido una cosa digamos así digamos importante junto a lo cual miro cosas de historia del pensamiento a través de la Academia de Ciencias Económicas y de la Asociación Argentina de Economía Política entonces tengo que estar mirando lo que hacen los jóvenes y acá sin hacer parangones Keynes no sabía mucho pero no había estudiado mucho era la época entienden ustedes pero desde 1911 Keynes ocupó un puesto muy importante era editor del Italian Journal de modo que el tipo tenía que leer todos los manuscritos que le mandaban para publicar en esa revista y fue hasta muy poco antes de fallecer él muere en el año 1946 tenemos que estudiar de esa manera bueno a mí me pasa una cosa parecida de repente tengo que estar porque soy jurado o por alguna cosa escuchando a los jóvenes donde me interesa primero a ver en qué están cuál es la pregunta que hacen cuál es la metodología y no tengo tiempo ganas de meterme en la metodología te la doy por buena pero ahora contéstame le hago un ping pong ¿me entienden ustedes? le hago un ping pong y digo a ver ¿qué te calentó? a mí me vuelve loco cuando un tipo dice mire ¿sabe qué? como yo conozco esta herramienta hago la pregunta bueno ojalá la pregunta sea buena pero si la pregunta es estúpida cambio de canal punto porque yo como comité aplicado siempre arranco por una pregunta ahora me pregúntate lo de behavior de la economía ¿cómo siempre ocurre con estas cosas? lo mismo medio ambiente hace 40 años lo del medio ambiente decía lo único que importa es medio ambiente y nosotros decíamos dejame joder ahora vamos convergiendo acá lo mismo ¿begible de la economía qué dice? ustedes están totalmente equivocados alguien puede decir maximizar la función para derivar la curva de demanda es una tontería ¿crees que te diga algo? nunca lo hago nunca lo hago yo no me sentí tocado por la economía del comportamiento porque yo nunca le expliqué a los alumnos que la curva de demanda tiene pendiente negativa porque maximició una función sujeta o alguna restricción presupuestaria ¿sabes cómo le explico a los alumnos que la curva de demanda tiene pendiente negativa? muy bien voy a la Universidad de San Andrés que queda allá en Punta Chica y digo señores tengo que correr a mi casa y tengo tres lugares en mi auto a ver ¿cuánto están dispuestos a pagar para ocupar alguno de esos tres lugares? y me encantan los números y los números son todos diferentes ¿qué hago? los ordeno y hago una columna si puedo discriminar y otra columna si no puedo discriminar ya está punto entonces ¿qué aprendimos de de Vigilio Blanco en Colombia? que la verdad que la versión como se llama no neoclásica marginalista del comportamiento humano es una exageración mi héroe ahí es Herbert Simon Herbert Simon con como es este racionalidad acotada con la teoría de la tensión es magnífico porque el tipo que se pone está jugando al 7 y medio tenés 6 y medio y te plantás entonces el criterio decisorio dice Simon no es maximizar es satisfactoriedad y yo digo tiene razón porque yo funciono de esa manera ¿lo ves? entonces esa línea que empezó con Morisa Lell la famosa el contraejemplo que descubrió a comienzos del año 50 Herbert Simon toda esa barra Thaler le están dando realismo a la toma de decisiones no nos bajamos al otro lado el ser humano no es un pelotudo ni tira una moneda al aire para tomar digamos decisiones por ejemplo fíjate el concepto este de Natch empujoncito de Thaler empíricamente es muy importante te pongo un ejemplo en 1970 terminé un papercito se lo muestra a un colega y le digo ¿a vos te parece que el trimestre económico publicaría esto? el trimestre económico la revista mexicana en aquel momento era mucho más prestigiosa que ahora le muestro el paper ¿sabes lo que dijo? mandalo publican cada boludez así me dijo ¿sabes lo que hice? lo mandé lo publicaron si no me lo decían no lo mandaban el concepto de Natch y Thaler dice yo no estoy contra no sé contra la soberanía del consumidor es el empujoncito ese muchacho que no sabe si hablarle a la chica que le gusta no le viene el amigo y dice dale son esas cosas que son empíricamente importantes claro en su libro sobre los novels se ve que hay una clara polémica espestimológica entre los economistas sobre justamente la teoría de juegos y los modelos de elección racional por ejemplo hay críticas a estas dos teorías a estos dos modelos en Schelling en Kahneman también en Stiglitz en Pelps etcétera a mí me interesa saber en su opinión cuáles son los límites y los alcances de estas herramientas por ejemplo en las explicaciones de política económica puntuales es una cuestión empírica es una cuestión empírica ¿por qué enseñamos monopolio primero y competencias después? no primera competencia primero monopolio porque son fáciles pero sabemos que son dos casos polares cuando te metes en oligopolio si vos tenés Cournot Ventral pero ahora no ahora te dejás de joder ahora sería de juego ¿y qué dice la teoría? la teoría de juego dice una cosa elemental que te ayuda a entender pero difícilmente llegas a conclusiones o a propuestas ¿por qué? porque la indeterminación propia de la interacción entre pocos hace que crees si no fuera así probablemente una computadora podría pronosticar el resultado de una elección o el de venta de un modelo de auto o no y sin embargo no es así ¿entendés? entonces desde ese punto de vista digamos lo siguiente ahí de todo lo que vos dijiste mi héroe es Shelling Shelling es el tema es el usuario él lo dice yo soy el usuario de la teoría de los juegos yo no produzco el usuario a través es fantástico porque el tipo dice lo siguiente por ejemplo ¿en qué momento ejerce la teoría de la soberanía del consumidor? la mujer recién embarazada va a hablar con el médico que la va a asistir en el parto y le dice doctor yo quiero saber qué es un parto natural así que aunque lo reputee en el momento del parto usted no me ponga ningún calmante ¿cómo no señora? firme acá la señora le firma pero perfectamente va a la sala de parto no sé se dan cuenta que yo nunca no sé lo que es los doblos de parto ¿no? bueno pero te duele como la puta madre entonces lo reputea y la pregunta es ¿cuándo está esta mujer ejerciendo la soberanía del consumidor? cuando en frío dijo te firmo no importa lo que pase o bueno ¿no? bueno es un ejemplo fantástico ¿qué es el ejemplo del tipo que va a tu casa y te da la llave del auto y dice mira me voy a mamar así que no me las de y después te las pide ¿viste? fantástico porque son los ejemplos son los ejemplos que vos decís este tipo me interpreta entonces si no tenés gran inclinación matemática ¿cómo podés en mi caso? aproximate la teoría del juego a través de Shelling vas a aprender un montón muy bien bueno creo que podemos ir cerrando no sé si Matt querías añadir algo yo creo que hablamos bastante de temas muy profundos la verdad estoy muy conforme es un placer hablar con Juan Carlos porque habla muy fluido increíble capacidad para tratar tantos temas en tan poco tiempo no sé si le quedó de eso de estar en los medios de comunicación pero una una claridad y una precisión realmente envidiable es una interacción porque yo yo no aprendí a escribir los medios de comunicación pero aprendí velocidad síntesis yo aprendí de los periodistas el periodista es un tipo que ve toda esta entrevista y dice ahora el título fue este eso saben los tipos lo que no saben es poner en contexto histórico y explicarlo causalmente ahí son un buffe total entonces no andes pelota eso te voy a explicar por qué hay delito en la Argentina cambia de canal no tiene la menor idea nunca hizo tanto frío como ahora vos te mirás una lista no mirás nada pero acá hay un problema eso sabe entonces la experiencia que yo tuve yo entre el 1982 1989 trabajé en el cronista comercial todos los días sabe y le fui y me senté en la mesa de redacción yo tenía un título bárbaro me querían poner un escritorio qué sé no 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 yo quería un escritorio en la mesa estuve en la sala de redacción aprendiendo un montón al lado del tipo que desde el punto de vista formal eran mis subordinados pero en una redacción todo se encolguna a través del tipo que tiene que es el responsable de cerrar la edición ese es el capo no importa lo que diga el organigrama y además me divertí como loco yo digo he laburado hace 60 años que laburo nunca me divertí tanto como trabajando en la redacción de un diario no porque claro yo estaba viendo por ejemplo ayer a la noche de entrevista con Roberto Aleman del 82 y ya manejabas una fluidez excelente y con Aleman en plena dictadura lo cual no es fácil eso yo no voy a ser el héroe que en plena dictadura capaz que no voy a ser un punto digamos de eso pero simplemente por otro lado ¿sabes cuál es el tema? yo no tengo que impresionar a nadie pero esto lo tuve claro siempre ahora voy a decir bueno usted es un prodóxer no, no, no nunca me tuve que bancar durante mucho tiempo que dijeran vos no sos técnico algunos me dicen vos sos un chanta los técnicos son los otros me importaba tres pepinos tres pepinos si vos tenés que si vos estás en medio de comunicación vos tenés que hablar con tu tía vos hablas con tu tía y tus colegas te van a entender ahora si vos usás los medios de comunicación para hablar con tu colega estás traicionando ¿lo ves? entonces es muy importante hablar de esa manera por otro lado lo único que la gente entiende son los ejemplos yo hago un punto de los ejemplos yo soy un fanático de la memoria de Henry Kissinger porque Henry Kissinger va y viene ejemplo, principio ejemplo, principio ejemplo, principio la gente entiende los ejemplos el resto no, no, no vos le decís sustentable no se sabe carajo qué decir sustentable los ejemplos la gente entiende los ejemplos son los ejemplos que siguen son ejemplos universales si vos tenés un ejemplo perdiste ¿cuáles son los ejemplos universales? la familia la medicina el fútbol basta basta habla de tu suegra habla del penal habla del que te duele ya está ya está bien, bueno antes de dejarte ir dos compromisos la segunda parte para el 2021 y otra cosa es este como cada invitado de este de este espacio una canción con la que te identifiques para ir cerrando y seguramente que es Mayway seguramente no había pensado nada pero Mayway evidentemente muy buena lección quiero pedirle una cosa más a Juan Carlos antes de despedirlo como usted es una persona tan actualizada no solo en los aportes de la economía sino en los grandes aportes usted lee las publicaciones nada menos que de los candidatos y de los premios nobeles me gustaría también que recomiende un trabajo de macroeconomía que deberíamos leer para estar actualizados el último gran aporte que recuerde no sé si tiene en mente algún paper o algún autor puede ser también así nos vamos la verdad que no sé yo te digo los papers de COVID-19 no los leo nada son no sé para entender nada yo rescato probablemente por una deficiencia profesional yo rescato el análisis inmediato que complementa los otros análisis yo escribí macronomía sobre la base de 70 columnas que extraje de mi informe semanal y 3 o 4 digamos en salto ¿para qué sirve? para que el futuro historiador con la tranquilidad que dentro de 20 años diga a ver ¿cómo se vio eso? digamos así en ese momento entonces acá en Inmediate que es valiosa sabiendo que con el tiempo algunas de estas cosas se las han revisado las otras no digamos etcétera etcétera que les vaya muy bien muchachos saludos a todos igualmente y agrego una cosa más a Focundo la erudicción y el sentido del humor porque la verdad que me estuve muriendo de risa toda la entrevista así que le agradezco Juan Carlos todo el humor y todo el tiempo el sentido del humor es clave el sentido del humor te permite en una conferencia decir cosas jodidas no digo sin que se note pero para que sean más digeribles ¿entendés? ahora como ya aprendí el show tiene que estar al servicio del contenido si cuando terminé una conferencia alguien me dice que divertido se me fue la mano pero el humor si lo sabés usar es un arma fenomenal porque los los economistas como todos los profesionales lo único que tenemos para decir son cosas jodidas o vos conocés a un economista que hay que bajar las tarifas que hay que aumentar los subsidios vos conocés a uno yo no conozco a nadie entre otras cosas porque nos vienen a ver cuando no dan más los políticos nos vienen a ver en el fondo de la crisis para ver cómo inflamos la economía eso lo saben solos es cuando empieza a darse vuelta y decís che ¿cómo lo podemos seguir? ah que piola vos vas al dentista vos tenés la muela entonces los dentistas nunca tienen buenas noticias entonces con el humo buenísimo muchísimas gracias Juan y espero que nos veamos en persona en algún momento para charlar y reírnos juntos le agradezco una vez más el tiempo y saludos espero que nos veamos el año que viene con mucho gusto debido a que por temas de copyright youtube nos bloquea la canción my way de frank sinatra nos invitamos a escucharla en nuestro spotify ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!